Los tres son los tres hermanos. Les digo yo los tres hermanos. Este es el pichoncillo de abajo. El pichoncillo de abajo que no daba yo un duro por él. Y ahora me gusta un montón, vuela, nervioso. Ese. Ese palomo es el pichoncillo. Tiene tres meses ahora y no ven las plumas. Se le ve que va por la tercera o cuarta. Pues ese no daba yo un duro por él. Y ahora me gusta. Lo que cambia un palomo desde que tiene un mes hasta que encontré un mes o cuatro. La evolución como va evolucionando. Por eso como digo yo, hay que esperar a los palomos toda su evolución. Verás que evolucione. Los de arriba son sus hermanos. Los palomos son muy cortitos, si lo veis. Palomos cortitos. No pesan nada. Preparados para el vuelo. Este es el palomo que a mí me gusta. Estos pichoncitos. Los de arriba, los dos hermanos de arriba que salieron dos machos. Tendrán cinco meses. Y el de abajo, el pichoncito este que nació solo, ese tendrá por eso tres meses. Va por la tercera o cuarta pluma del ala. Todavía no tienen muy claros los cajones. Y tienen su lucha de poder. Hasta que ya se afiance. Bueno, me voy. Está lloviendo. Me estoy mojando. Venga, que me mojo. 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 Gracias.